En el latir, abrazador de mis sienes, te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte, porque esta duda brutal, porque me habré de sangrar si en cada beso yo te siento desmayar. Sin embargo me atormento, porque en la sangre te llevo, y a cada instante febril y amante quiero, quiero tus labios besar.